Laura Aro presenta su agenda de jóvenes y personas adultas mayores. Laura Aro, candidata a la gubernatura de Jalisco, presentó las propuestas que conforman su agenda de jóvenes y personas adultas mayores. Recalcó que en Jalisco, durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, se otorgaron 85 programas que beneficiaron a más de un millón de jóvenes, mientras que el actual gobierno solo 65, sin una claridad en el número de beneficiarios. Ante tal situación en el estado, la candidata precisó que, de ganar la gubernatura de Jalisco, se convertirá en la gobernadora de las juventudes a través de una o tres propuestas globales. Parlamento de Juventudes, un órgano auxiliar del Consejo Estatal de Juventudes para garantizar la participación de la juventud fuera del área metropolitana. Ciudad Juventud, un espacio para que se jube, se dote a las juventudes de servicios y atención en materia de seguridad, cultura, deporte, educación y economía. Secretaría de Juventudes Jalisco, con el objetivo de priorizar atención efectiva a las juventudes. Gracias. Gracias. Gracias.